Un muerto y dos lesionados fue el resultado de un ataque a balazos en San Pedro. Alrededor de la 1.30 horas de este martes, dos pistoleros irrumpieron en una reunión de amigos en una casa ubicada sobre la calle Manuel Huerta en el quinto sector de la Colonia Revolución. Los atacantes llegaron en una moto y dispararon desde la banqueta. En el lugar quedó sin vida un joven de 20 años identificado como Jordán Castillo. Paramédicos trasladaron a uno de los lesionados al hospital de zona, mientras que el otro se habría trasladado por sus propios medios. La zona fue acordonada por elementos policíacos para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.